En Cocktail Resto Bar ya viviste los mejores shows. Capelina, Tambó Tambó, La Nueva Luna, Lucas Hugo, Sebastián Mendoza. Cada fin de semana, Cocktail Resto Bar te sigue dando más. Viernes 31 de mayo, Damas Gratis. Damas Gratis. Viernes 7 de junio, La Coupé. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Sábado 29 de junio, La Repandilla. Dios, bájala. De esa estrella donde vive tu mamá. Vos, vos, ya nos conocés. Hotel Resto Bar. Colón, Entre Ríos.